hola buenos días en la habana cubo es 15 de febrero una tarde maravillosa aquí en la habana 20 21 está lloviendo les quiero presentar mi primera obra de abstracción que hice en mi carrera año 2014 fue un paso que di a meterme en la geometría en abstracción es una obra que yo colecciono porque cada vez que una obra en marco de una nueva tapa un cambio en mi vida yo la guardo para mi colección privada y mi muestra retroperdida donde yo soy un anciano de toda mi carrera pero además hay obras que paren obras y esta obra parió una serie de obras abstractas me inspiró y por eso es que la colección la quiero mucho espero la disfrute un buen día gracias